Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de mis mejores lecturas del año pasado, del 2022. Ya sabéis que si buscáis cualquier tipo de vídeo relacionado con la literatura, este es vuestro sitio. Dadle a la campanita para que os avise cada vez que publique nuevo vídeo. Y ahora sí, empezamos. No os voy a hablar de libros así por orden de menor a mayor, simplemente así al azar. Y bueno, tengo aquí unos cuantos, pero creo que os voy a hablar, para no hacer muy largo el vídeo, de los tres que más me han gustado. Uno de ellos es El sueño del febre, de George R. R. Martin. Y es que de este autor, lo único que yo había visto o me había acercado a su mundo, era en Juego de Tronos. No había leído los libros, porque de hecho yo, ciertos tipos de géneros de fantasía me echan un poco para atrás. Al menos leyéndolos, porque luego el caso que viéndolos en películas o series los disfruto bastante. Y este había sido el caso en Juego de Tronos, yo me había visto la serie entera, la había disfrutado. Y sí que es verdad que la octava temporada no me gustó nada. No voy a comentar mucho más de la serie para no entrar en disputas o debates. Y sí que os diré que este libro, El sueño del febre, me habían recomendado hacía ya varios años, sabiendo que a mí me encantan los vampiros. Y yo de hecho es que hacía tiempo que no leía nada de vampiros, porque lo último que había leído era el primer libro de una saga de Mary Jane Davidson, que yo recuerdo el nombre, que era ni muerta ni casada o algo así, y era de humor. Y claro, no me gustó nada. No digo que fuera un mal libro, porque no lo era, pero no iba conmigo. Entonces, este libro me enganchó de principio a fin. El sueño del febre, George R. R. Martin. Está contada en tercera persona. Sucede a mediados del siglo XIX y se ambienta en Louisiana, más concretamente a lo largo de Río Mississippi, puesto que uno de los personajes propiamente dichos sería el barco en el que transcurre la historia. Un vapor que se llama El sueño del febre, que es en ese momento el barco más grande, más rápido y más lujoso. Los protagonistas son dos. Uno se llama Joshua York y el otro Demon Julian. Y aunque aparentemente son hombres taciturnos y que tienen muchas cosas en común, no pueden ser más distintos. Uno de ellos es un ser muy oscuro y tirano, y el otro, en cambio, es una bellísima persona. Y eso se va a ver a lo largo de la historia con la relación que van a tener tanto con sus lacayos como con los amigos de su alrededor, de su círculo íntimo. Veremos también la ambientación, que está muy cuidada. Se muestran poemas, por ejemplo, de Lord Byron, se habla un poco del comercio de la esclavitud en esa época. Y me ha gustado mucho, por ejemplo, la analogía que hace Martin comparando los esclavos, la esclavitud, con los humanos que van en el barco y que terminan muriendo a manos de los vampiros. Y es un libro que habla, además de, como os digo, de la amistad, habla también de cierta nostalgia, de esperanza por el futuro. Y yo cuando lo leí me gustó mucho, y aunque no he leído muchos libros de, de, ay, por Dios, de, lo diré, Anne Rice, por ejemplo, de escritores así de vampiros, yo diría que, por lo menos para mi gusto, está el nivel de Anne Rice. Yo de Anne Rice he leído entre esta con un vampiro y leí parte del segundo. Sí que es verdad que tengo propuesto, pero no sé cuándo leerme la saga entera. El siguiente libro que disfruté el año pasado fue Lady Midnight, y es el primero de la trilogía Renacimiento de Cassandra Clare. Si ya de por sí esta autora se había convertido en una de mis favoritas hace dos años, cuando empecé la saga, con este libro no ha hecho más que reforzarlo. Y os cuento por qué. Lo primero de todo, empieza en 2012 en Los Ángeles, ocurre justamente cinco años después de Ciudad del Fuego Celestial, que fue en el 2007 en Nueva York, con Clary y Jace. En este libro van a venir personajes, vamos a encontrarnos con personajes que ya salieron en la saga de Instrumentos Mortales, como son Clary, Jace, Isabel, y también personajes que salen en los orígenes, como son Will, Jem, Tessa... Bien, os voy contando un poquito, tengo aquí la chuletita porque son muchas cosas las que quiero deciros. Aquí nos encontramos con un amor prohibido, pero eso no es solo lo único que veremos. Vemos cómo el peligro a que se pueda romper una familia está provocando la presión en uno de los miembros de la familia, que es sobre el que recae toda la responsabilidad. Vemos que hay diversidad LGBTQ+. Siempre tengo dificultad cuando digo esta palabra, no sé si la habré dicho bien, así que perdonadme. Y me encanta, porque si ya de por sí Malek me había enamorado esta pareja, no puedo decir cuál es mi favorita de las que salen en esta trilogía. Aquí los villanos, los villanos nos sorprenden, porque al principio de la historia vamos leyendo y vamos teniendo dudas, porque Clare lo plantea de tal manera que te hace dudar de cada uno de los personajes hasta que ya por fin lo muestra claramente quién es el malo o la mala de la película. Así que cuando llegamos a ese punto me doy cuenta de que son personajes grises, que ellos eran antes buenos, pero que la vida, los derroteros, las circunstancias les han llevado a ese punto en el que ya sea por necesidad, por amor o por lo que sea, pues se han pasado al lado malo de la historia. El world building, pues ya le conocéis, aquí hay ángeles, demonios, vampiros, faeres, o sea, es un mundo que está súper bien construido, en el que, por ejemplo, nos vamos a encontrar libros de magia en torno a los que gira la trama, va a haber leyes que organizan en el mundo de los cazadores de sombras, que no pueden quebrantarse, que si se quebrantan va a haber consecuencias. También nos encontramos con rangos de más a menos, en los que hay una importancia, unas responsabilidades, unos poderes. También me ha gustado mucho, por ejemplo, que al ubicarse en Los Ángeles, un detalle muy bueno del autor ha sido que no hace más que hacer referencias de forma constante, ya sea literalmente o figuradamente, sobre el mar. Aquí tengo una que es el mar desgasta los acantilados, Emma los convierte en arena. Del mismo modo, el cariño nos desgasta y rompe nuestras defensas. No sabes lo mucho que significa tener a gente que luchara por ti cuando las cosas vayan mal. Y bueno, son esos pequeños detalles que va poniendo el autor a lo largo del libro los que te terminan enamorando de la historia, de los personajes, porque los personajes para mí son redondos, porque no son nada previsibles, al final te sorprendes con ciertos giros que da la historia, que te mantienen en vilo, con el corazón en un puño. Y yo es un libro que he disfrutado mucho. Sí, es verdad que el 2 y el 3 me han gustado también bastante, pero el primero el que más. Y el siguiente libro del que vengo a hablaros es Detrás de mi música de Israel Moreno. Yo a este autor ya le conocía porque había leído hace unos años uno de sus libros que era Mañana es Halloween, un libro de terror que me gustó bastante y me animó a leer este otro aunque este no tuviera nada que ver porque era de otro género totalmente distinto. Esta historia es muy divertida, es amena y bastante musical porque en ella aparecen canciones, conocemos el origen de una banda desde el principio y vamos viendo su evolución hasta que se hacen un hueco en el panorama musical y se convierten en uno de los grandes grupos del momento. No se tendrá solamente en el tema romántico, en una historia de amor que aparece, que eso es lo que me gusta también, sino que además vemos los sueños de los chicos, vamos viendo su evolución, también vamos a conocer el antes y el después. Tengo aquí la chuletita por si se me olvida algo. Ah, perfecto, sí. Nada, dos cositas más y es que una de ellas es que no me gustó cómo terminó la historia pero reconozco que es bastante coherente con el libro, entonces no le puse un 5, le puse un 4,5 pero bueno, para mí de las mejores lecturas del año pasado. Y sí que es verdad que según iba leyendo el libro me iba imaginando la historia como si fuera fotograma, fotograma en una película. Además, hace poco que me vi la película de Voy a pasármelo bien, que es una película que se rodó en Valladolid, aquí cerquita y que cuenta con las canciones de hombres G y es que de hecho las canciones más o menos van contando un poco la historia de la película, que es lo que mola y me gustó mucho porque habito a ver las películas de Queen, de... ay, no me sale ahora, bueno, aquí he visto unas cuantas y eran siempre todas extranjeras y hacía ilusión que hubiera una de aquí patria. Entonces yo este libro según lo iba leyendo me lo imaginaba como una película tal cual y yo creo que sí que se podría sacar un buen guión. Y bueno, hasta aquí las tres mejores lecturas del año pasado. no sé si os suena algún libro, si lo conocíais aunque sea de oídas, dejádmelo en comentarios cuál os llama más la atención y cuál os animaríais a leer. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, un besazo enorme y nos vemos. Adiós.